Tengo dos a mi derecha Tiene un arma ¿Dónde está el otro? Ah, me dispara, me dispara, me dispara ¿Dónde está? ¿Me ha matado? Me ha tumbado Yo me he matado a tu colega Pero que no mates al mío O sea, guarro Hay dos ahí ¿Lo has visto? ¿Lo has visto o no? Oh, yeah Me das miedo, guarro Eh, eh ¿Quién es otro? Último hombre en pie ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Hijo de puta! Toma Haces hijo de perra ¿Hijo de puta? ¿Hm? ¿Hm? ¿Hm?